La Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental del Estado de Tabasco dio su respaldo al Secretario de Desarrollo Económico y Turismo, Wilber Méndez Magaña, quien se puso a disposición de las autoridades para esclarecer la adquisición del terreno de la Zona Económica Especial en Paraíso, Tabasco. Lo anterior, luego de la entrevista concedida por el titular de la Estet a un medio radiofónico, donde explicó el procedimiento que se realizó, además de asumir la responsabilidad del mismo. El titular de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, Bertín Miranda Villalobos, comentó que la Contraloría del Estado ha solicitado los requerimientos necesarios para la investigación. Nosotros revisamos documentalmente y es cuando se procede todo eso, se vierte en la escritura y es cuando se formaliza. La gobernadora anunció que la Contraloría iniciara un proceso, ¿a usted le han solicitado ya información? Es correcto, sí. Ayer ya nos llegó la notificación de todas las actuaciones, solicitándonos todas las actuaciones que haya tenido la Secretaría para la adquisición de este inmueble. Acaba de tener una entrevista el licenciado Wilber Méndez, aclarando de manera puntual y oportuna todas las actuaciones relacionadas con la adquisición de ese inmueble y yo respaldo absolutamente todo lo dicho. Sin ningún problema. Ya nos pidieron información la Contraloría ayer y ya se va a integrar. ¿Cuál es la responsabilidad del gobernador electo que lo hubieran miscluido? No, no, no. Yo creo que es un señalamiento que como cualquier ciudadano puede hacer respecto a algún supuesto acto de corrupción y las autoridades debemos actuar en consecuencia. El gobernador Arturo Núñez ya instruyó a la Contraloría a iniciar los procedimientos y nosotros tenemos que atender como responsables de las actuaciones del gobierno cualquier señalamiento, sea del licenciado Adán o de cualquier ciudadano. Agregó que el exsecretario de la ESDET, David Gustavo Rodríguez Rosario, no tuvo ninguna participación pues ya no era titular de dicha dependencia e indicó que revisan el cumplimiento de la legalidad. Sin embargo, el resto de los procedimientos es responsabilidad de las instituciones. La ley de evaluación del Estado de Tabasco hace referencia a que para hacer algún avalúo se necesita realizar con un perito evaluador acreditado ante COREBAT. También se puede hacer con el INDAVIC, digamos, por ser una autoridad federal competente. Pero, digamos, en este caso se optó por hacerlo con un perito evaluador registrado en el COREBAT que cumple con todos los requisitos precisamente porque en el gobierno, ni en la ESDET, ni en la administración, ni en ninguna otra dependencia hay peritos evaluadores. Existe una solicitud, no de todas, pero sí de algunas, pero un poco para explicar. Una solicitud de la dependencia al Comité de Compras, del cual yo soy el presidente, solicitando la autorización para que se compre de manera directa alguna cosa. El Comité de Compras recibe, que es un órgano colegiado, les recuerdo el Comité de Compras, yo soy el presidente, el secretario de Administración, está la Secretaría Técnica, está la Secretaría de Finanzas y está la Secretaría de Contraloría. Entonces recibe el expediente, genera un oficio en donde le dice a la dependencia si lo puedes comprar de manera directa porque cumple con la ley. Ya que, cómo lo compre, a quién se lo compre y a qué precio lo compre, ya es responsabilidad de cada una de las dependencias. Por último, indicó que desconoce si existen pruebas o no por parte del gobernador electo, Adán Augusto López Hernández, por estas presuntas anomalías, de quien se dijo respetuoso de sus declaraciones. Antónia Guillén, camarógrafo, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.